Soy Nerea Garmendia, pues soy actriz, presentadora y cómica. Yo veía películas, veía series y me imagino que como a muchos nos ha pasado, decía, yo quiero interpretar un personaje como ese. Poder hacer, yo que sé, de psicóloga, de astronauta, de jueza. Bueno, he hecho teatro, cine, televisión. Mi primer trabajo en televisión, tenía 19 años, se llamaba KTM. Era en euskera, nunca había hecho nada de televisión. De repente me dan un programa en directo para presentarlo. Me equivocaba mucho y la gente me decía que era la carne en Sevilla, euskaluna. Y claro, de KTM pasé a hacer mi primera serie con 21 años, que se llamaba Asibe Riak. Y ya de ahí directamente, vaya semanita. ¿Quieres probar algo nuevo? Te advierto que más de uno se ha echado para atrás. Que ha sido, evidentemente, mi trampolín. ¿El Oscar Vasco? Si es que estás buenísimo. ¿Para cuándo un personaje que no se cabree? Luego fui a Los Hombres de Paco. Es que no lo estoy entendiendo, Paco. Tuve el placer de estar tres temporadas con actores de Primera División. Ya sabes, la gente que habla mucho. Y aprendí muchísimo. ¿Y qué sabrás tú? Por favor, céntrese en los dibujos. Hice de repente un anuncio para MTV, los European Music Awards, con Sara Montiel, en el 2001, de Marvelous. Y bueno, lo más reciente que he hecho ha sido Allá Bajo, tres temporaditas. Bueno, un rollo profesional, más que nada. Sí, claro, profesional, profesional, muy profesional. Y ha sido una pasada porque ha sido volver a juntarnos los de Vaya Semanita en Allá Bajo. Empecé con el teatro en el 2005, cuando estaba con Los Hombres de Paco, gracias a Povedilla, Carlos Santos. No, 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 no te agaches. Que lo cojo yo. Que me propuso para una obra de teatro, hice mi primera obra en la Gran Vía con Nancho Novo. Y me enseñó muchísimo. Luego trabajé también en 19-30, que era un thriller político con Ramón Ibarra. Lo estrenamos en el Teatro Arriaga, estaba Ana Bagener, Roberto Enríquez. Y luego dentro de la comedia, pues he hecho la obra de Teatro 3 con Vanessa Romero. Te elegiría otra vez con Nene, con Sara Escudero, también Espacio, con Andonia Garregómez Corta, Alex Baraona, Miriam Benoit. Dentro de la comedia, produje una obra de teatro con monólogos que estaban adaptados para personas con discapacidad visual y auditiva. Muchas veces nos olvidamos de ellos y eso fue un placer. Y crucé el charco. Voy a Los Ángeles y la verdad es que tuve suerte porque me pillaron para un par de pelis. Welcome, Papa y Don't Fear the Winter. Fue una experiencia maravillosísima. El tema de los monólogos era mi asignatura pendiente. Mi monólogo habla de mis taras, porque yo soy una persona imperfectamente perfecta. Entonces dije, quiero hablar de esas cosas, pero de una forma chula. Es decir, yo estoy orgullosa de mis taras, yo soy epiléptica, sorda, que tengo ocho clavos en la espalda, soy aritmomaníaca, sufro de verborrea crónica de datos ilimitados, o sea, hablo por los codos. Pero estoy orgullosa de todo eso porque todo eso hace que yo sea Nerea Garmendia y que la gente me quiera por mis virtudes y por mis defectos. Y hablo de todo eso en mis monólogos. Y lo más importante es que la gente al final se quede con el mensaje de me he reído, pero tengo que aceptarme a mí misma como soy y tengo que querer. ¿Dónde, cuándo y como tú quieras? Mi futuro es el presente. Aprendo cada día que me subo al escenario y el que más me enseña es el público. A mí me gusta interpretar porque me hace sentir viva. Levantarte cada mañana y saber que estás haciendo lo que más te gusta en la vida es un regalo. Y no acordarte de que tu trabajo es un trabajo, sino que es un regalo, eso es vida. Y el sueño de mi vida es acabar con el hambre y con la paz mundial.